No, es que esa izquierda nada tiene que ver con Maduro. Pues esa izquierda es la que te ha apoyado a ti para gobernar. Esa izquierda es la que te está pagando a ti el alquiler de la Moncloa. ¿Cuánto ha tardado Sánchez en darse cuenta de que esa izquierda no tenía nada que ver con Maduro? Cuando sus propios, sus principales socios de gobierno son los que han cobrado, cobrado literalmente, cobrado literalmente, son su marca aquí. La tercera fuerza política en el Parlamento es la marca pagada por Chávez y Maduro aquí en Venezuela. Ocho días, dice, bueno, a ver, ocho días, ¿por qué ocho días? A ver, ¿qué pasa en ocho días? Y si en ocho días el tirano Maduro no da lecciones, ¿qué va a hacer Sánchez en ocho días? La posición de Sánchez ha sido vergonzosa, ha tenido que esperar a que Europa, es decir, es tan dependiente que para mirarse la defensa de los derechos humanos tiene que esperar a ver a lo que dicen los demás, a lo que dicen los de Europa, a ver si sus socios de gobierno se van a enfadar con él. Es una vergüenza lo que ha hecho Pedro Sánchez y solo por eso ya el que tiene que llamar a elecciones es él, es él, que es lo que prometió, llamar a elecciones después para normalizar la situación, porque él no se había sacado del caos. Carmen Tomás, bienvenido.